Hoy vamos a hablar de cómo está el canal y bueno, con todo lo que viene Octava hay algunos proyectos que voy a detener a menos que vosotros me digáis lo contrario y os voy a explicar cómo lo vamos a hacer a partir de ahora. ¡Vamos con el vídeo! ¡Vamos con el vídeo! Todos los vídeos que tenemos, sobre todo Theory Hammer, ya que aunque venga Octava, muchas de las reglas son aplicables a cualquier juego de estrategia por turnos con un sistema de dados. Así que echad un vistazo si os interesa, porque hay muchos artículos interesantes que seguramente volveremos a reaplicar cuando llegue Octava. Bueno, echad un vistazo al canal. Actualizaciones del canal, ¿cómo estamos? Octava me ha parado todo. Sigo haciendo informes de batalla, cuando puedo, porque me mola tirar los dados. Pero bueno, hay cosillas que ahora mismo estamos, bueno, estoy planteándome seriamente el de tenerla. El otro día estuve jugando con Rubén, que ya veréis el informe de batalla en cuanto pueda publicarlo. Y planteamos ciertas dudas. Hay cosas que queréis que me pedís, por favor, que hiciéramos, bueno, revisiones de, pues, el Códex de los Ángeles Oscuros, que quería hacerlo. Quería hacer también la revisión del Gathering Stone 3. Sobre todo, pues, enseñaros el libro y demás. Además, el problema es que, bueno, lo primero que ha dicho es que ya estos libros no sirven para nada, a menos que los quieras guardar por el hobby, o por el artwork, o por el trasfondo. Entonces, bueno, el Gathering Stone lo voy a hacer, básicamente porque no me he leído todavía el libro entero. El vídeo que os hice de trasfondo y demás eran de todos los resúmenes que sacamos antes de que se publicara el libro, ¿vale? Y no he hecho ninguno propio de la historia. Sí que hay partes que me salté porque no me las sabía y porque no estaban editadas. Y podré hacer ese vídeo y demás porque el trasfondo sí que es interesante. Ha sido muy gracioso que se filtraran ya los audiolibros del lado siguiente a esto. Y se explicaran algunas cosas que yo me salté por alto porque no teníamos esos datos. Así que esto está en asuntos pendientes que sí que se publicará cuando pueda. Pero hay ciertas cosas que he dejado ahí paradas. Entre otras cosas, artículos de Terry Hammer. Hay algunas cosas que sí son aplicables, como acabo de decir, en muchas cosas, ¿vale? Como son despliegues, tácticas y demás. Pero hay unos artículos nuevos que quería hacer acerca de, pues, la mejor forma de rodear un vehículo y cosas así. Que no sabemos cómo va a ser en octava, si los vehículos van a explotar, si lo que hay dentro hace serías y demás. Como no lo sabemos, pues, voy a dejar eso parado hasta que tengamos una nueva resolución. Porque no me merece la pena hacer esos artículos para una cosa que ya no se va a seguir. Hay muchos metas que se están planteando ahora decir, bueno, si viene octava y nos gusta, se acabó nuestra meta. Y nos metemos otra vez a Full Hammer, puro y duro competitivo. Así que, tampoco vamos a liarnos con esos temas ahora. Sí que es verdad que si hay algún torneo y tal y podemos cubrirlo, o dar publicidad de ello, como queréis, pues, se hará sin ningún problema. El tema de revisiones de códex. Ahora mismo, me encantaría hacer la revisión del códex de Los Ángeles Oscuros, el de Los Ángeles Sangrientos. Echar un vistazo a, bueno, incluso al códex del Cabos, aunque sea de Araño Carracuca. Pero ahora mismo, desde el punto de vista de enseñaros el códex, es que no sirve para nada. Sí que es verdad que, para todos los que seáis nuevos en el juego, a lo mejor sí que os podemos explicar, pues, un poco, que sería mi punto de vista de hacer el minico, digamos, salvaguarda para hacer esa revisión de ese códex. Entonces, ¿qué sería? Explicar mucho el trasfondo que tiene ese ejército, ¿vale? Que eso sí que, bueno, se va a hacer en un futuro, o ahora, dependiendo de si queréis que se puede cubrir. Y luego ir explicando unidades a unidades lo que hay. Gaze Wars ya nos ha dicho que las unidades que hayan hasta ahora publicadas no se van a quitar. Vamos a rezar para creernos eso, ¿vale? Como siempre, voto de confianza de que lo que publican se va a cumplir. ¿Entonces qué sucede? Pues, por ejemplo, Los Ángeles Oscuros, pues, todas las unidades que tiene, las unidades de elite especiales. Y demás, podríamos explicarlas. El equipo que llevan, no sé si lo van a mantener. Así que, ahí tenemos esa línea. Tampoco sé lo que van a hacer, pues, son eficaces ahora. ¿Cómo serán ahora con la nueva normativa de reglas? Ya acabamos de ver lo que pasa con el Volter y lo que pasa con el lanzallamas. También hemos visto lo que va a pasar, lo que pasa con el cañón láser. El resto de armas todavía están en un limbo. Así que, yo tengo esa gran duda. Os voy a dejar a vosotros la elección de, si queréis que le echemos un vistazo, ¿no? Desde el punto de vista, por decirlo así, del hobby. Y desde el punto de vista de Transfondo. Porque sería la única forma de hacer las revisiones de los códecs actualmente. Si no, pues directamente lo paramos todo. Como voy a tener artículos todos los días de Games Wars, voy a tener, digamos, material para poder contaros en el canal dicha información cuando podamos publicarlas. Y seguiríamos por esa linde. Ahora mismo este canal se convertiría en un novedades, rumores, trasfondo y poco más. Los libros y demás, porque eso sí que se mantiene. Y nos pararíamos ahí. Así que me gustaría preguntaros a vosotros qué es lo que queréis que hagamos. Sería una buena forma de, bueno, interactuar con vosotros. Los trucos de pintura, trucos de hobby y demás, eso sí que lo vamos a seguir manteniendo. Porque lo que queremos es tener ejercitos bonitos, ejercitos pintados para octavo. También podemos hacer una pequeña guía, analizando los códecs de lo que sería un ejército trasfondístico. Seguramente, por ejemplo, tenemos ahí las campañas de Monka, la campaña de Exterminatus, de Leviatán, la Kauján y tal. Y las del Curso de Wolfen. Y el Grazo de Magnus, podríamos decir, pues, viendo lo que hay ahí, lo que entendería Games Wars como ejército para batallas de trasfondo o narrativos. Pues, seguramente echando mano del Ecos of War, que yo creo que van a ser su baza, su baza de uso. Pero, ya lo digo, esto es ahora mismo un limbo. Es un limbo lo que hay. Así que, os dejo a vuestra elección si queréis que nos metamos con ese tema o no. Digo que no os dejo para esta elección porque, técnicamente, todavía queda unas cuantas semanas para que llegue octava edición. No son muchas, pero suficientes para que podamos hacer alguna cosilla. Sí que es verdad que, en cuanto llegue octava, si el canal monetariamente tiene la capacidad, intentaremos hacernos con los cinco libros de facciones o los cinco libros que van a sacar. Tres facciones obligatorias seguro que salen, que va a ser el Caos, el Imperio y los Xenox. Eso lo sabemos porque ya nos lo han explicado directamente en la página de Warhammer 40.000. También haremos un vídeo, seguramente, revisando esa página y demás. Pero, ahora mismo, el canal está un poco en limbo. Así que, os dejo a vuestra elección, por favor, dadme ideas de lo que os gustaría o lo que os apetecería ver en el canal, aparte de todo lo que estamos publicando de puntos de vista y explicaciones de lo que están poniendo y lo que nosotros entendemos que va a ser. Sí que es verdad que al ritmo que va de explicaciones Games Workshop, cuanto más se alargue la espera, más preparados vamos a estar con el nuevo reglamento y, seguramente, según salgan las páginas, nos vamos a leer, vamos a confirmar lo que hemos, a lo mejor, el 75% de lo que hemos dicho. Y muchos de vosotros ya casi vais a saber jugar. Que me parece genial, me parece cojonudo, la verdad. Por eso es lo que decían ellos, que a lo mejor no van a publicar mucho reglamento en físico, al menos, creo que es el de la cuadernilla, por lo menos. Porque seguramente con toda la información que van a dar, al final, el que ya sabía jugar a Warhammer 40.000, séptima, va a poder explicar cómo hacerlo en octava y todos los demás se van a guiar por todas las redes sociales para ello. Me parece una forma muy inteligente por Games Workshop para darlo, porque nos están dando a nosotros material para hablar de ello y a vosotros para estar bien informados. Pues nada, nos despedimos desde el canal porque no tengo mucho más que informaros, la verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, chicos, se agradecen los likes, eso nos pone arriba de todo en la lista. Comentad y suscribiros si sois nuevos, bienvenidos a este vuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Happy Wargaming! Muy bien, Wargamers, pues eso es todo por ahora. Como siempre agradeceríamos que añadierais comentarios. Me importa mucho y agradezco mucho críticas constructivas para mejorar el canal. Me importa sobre todo que añadáis vuestros propios comentarios acerca del material que hemos expuesto en los vídeos, vuestras opiniones, vuestras experiencias, vuestras sugerencias para nuevo material, me da ideas para construir nuevos vídeos. Me gustaría, por favor, que compartierais estos vídeos en vuestras redes sociales en caso de que os haya gustado y así podáis propagar el canal y que podamos hacer un crecimiento más exponencial. Me gustaría también que si os gustó el material que hemos expuesto, me lo demostréis pulsando el botón de me gusta. Eso me ayuda, me da bastantes energías para seguir produciendo material e intentando mejorarme día a día con todo lo que os expongo. Como siempre, invitarte a que si eres nuevo en el canal, te suscribas a él para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones una vez que subimos vídeos a la red. Te invito a que eches un vistazo al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal. Hay mucho material que seguramente sea interesante para mí. Gracias si habéis llegado con la reproducción del vídeo hasta aquí. Significa que no estáis aumentando los minutos de visualización, dándole a YouTube idea de que este canal es bastante importante y poniéndolo en las listas. top de acceso a nuevo contenido, sobre todo para gente, recomendaciones y demás. Con lo cual nos estáis expandiendo, ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido. Muchas gracias como siempre, desearos que paséis una buena tarde, una buena mañana o una buena noche, dependiendo a qué hora estéis viendo estos vídeos. Y como siempre, si estéis jugando partidas o pintando, disfruta de lo que estéis haciendo. Happy Wargaming y nos vemos en breve.